Buenas tardes chicas, bueno este vlog el día de hoy va a ser de limpiar y limpiar y limpiar y lo que estamos haciendo ahorita, miren estoy, voy a limpiar la mesa, ya les enseñé mi líquido con agua, jabón de trastes y vinagre y es lo que estoy haciendo, limpiando el comedor así ahorita rapidito lo vamos a limpiar lo limpio con un rapito de microfibra y ya se lo dejó contra el victorio pero por qué está todo desviado bueno 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 la mesa, los candelabros, los portavasos y ahora voy a barrer aquí abajo miren voy a lavar los vasos que me regaló mi cuñado, me regaló 12 pero ahorita voy a lavar estos para que ya los utilicemos dicen boca negra están bonitos verdad? miren ahora voy a limpiar la mesita de aquí, de igual forma la limpio con con el mismo líquido que les enseñé el líquido de agua y vinagre y jabón de trastes miren que polvosa está la charola esta charola si me gusta mucho pero lo que no me gusta es que se enocia bastante pero está bien bonita y bien grandota miren esta la compré en coppel en 249 de oferta vamos a limpiarla miren que polvosa está la charola y miren que polvosa está la charola vamos a limpiarla miren que polvosa está la char negativity La segunda oportunidad. Bueno, veamos, porque primero hay que hablar con tu hija. Bueno, este asunto lo tengo que ver con ella, es privado, ¿no? Le pido por favor que no cometa los mismos errores que está en la vida de Marte con su hija. Se lo pido por favor. Familia, con eso me despido, pero les recuerdo una y otra vez. Entonces, cuidado con las conductas, cuidado con las acciones, cuidado con lo que le decimos a los hijos, porque puede impactar su vida, ¿ah, bien? O para muy mal. La sabiduría, por favor, nos dice que el dinero cambia a la gente. Y no es necesario ser millonario para completar un testamento legal. Todos, nosotros todos podemos poner en orden lo mucho o lo poco que tengamos. Un testamento es la forma directa de dar esa tranquilidad y seguridad a nuestra familia. Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Gracias, querida, señora. Y una mamá, ¿qué nos acompaña? Nora Pavela, nuestra especialista, con especialidad en la colombia, y a la mujer. Y todo lo relacionado, por supuesto, con ella. Es una actitud cultural de odio hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, cuando las mujeres desde niñas se les hace creer que son inferiores a los hombres, muchas de ellas se lo creen. Así que, agua es con lo que transmitimos a nuestros hijos y también a nuestras hijas, para que no caigan. Miren, ya limpiamos la mesa, así quedó. Les muestro mi planta, qué bonita está, de esa muñequita con sus pestañotas, miren. ¿Ya la vieron? Está bien linda, va. Me costó 129 pesos en copel. Y aquí tengo mis portavasos, y acá tengo mi arbolito, esos hermosos búhos, y así quedó ya la mesa. Abajo, pues todavía tengo lo de Navidad. No lo he quitado, les dije que lo voy a quitar hasta que termine el mes. Así lo voy a quitar hasta que termine el mes de enero. Y bueno, pues ya quedó. Limpia la mesa. Ya limpié las dos mesas. Ya recogí los sillones, ya los sacudí. Este también. Ya los sacudimos. Ya barrimos, ahorita voy a trapear. Y así está el árbol ahorita sin prender. Miren, cómo se ve tan bonito. Y ahora lo vamos a prender. Miren, tengo ese. Tengo este otro. Es que ya cuando está prendido casi ya no se ve. Tengo este otro. Tengo este otro. Tenemos los gnomos. Esta esfera de prichos y los árboles llenos de nieve. Y ahora sí les voy a enseñar. No, ese no se ve. Siempre se los he querido enseñar. No sé si se tenga que prender o se los tenga que enseñar más temprano. Pero así está. Ya prendidos se ven así los pinos. Así está. Ya nada más tengo que trapear y tengo que lavar los trastes, lavar la estufa. Voy a hacer unas enfrijoladas o voy a regar mis plantas también. También me gustó, eh. Miren mis plantas que cuando me fui con mamá se estaba secando. Miren qué bonitas. Esta también es de Coppel. Me costó 119 pesos igual de oferta. Miren, compré medio kilo de limón. Compré un cuarto de queso, 33 pesos. ¿Qué? ¿Se perdieron? ¿Llegando? Sí. No tengo que estar veniendo ahí con la de los trastes. Entonces, compré jamón, 50 pesos. Compré un cuarto de queso panela. Y compré medio kilo de huevo. Y unos dulcecitos por ahí. Y mi hermana va llegando y trajo chicharrón. Porque el día de hoy vamos a comer taco placero. Bueno, miren, ¿y qué creen que mi mamá me trajo la cabecera de la recámara? Aquí está. Aquí se las enseño. Ya mañana la vamos a ponerme medio. Pero aquí se las muestro. Mañana que la coloque se las enseño. O mañana ya que le quite todo el... El plástico, todo lo que... Todo el... El hule. Se las enseño. Uy, sí está bien pesada. Pero es de este color. Es color... Como los buros que tengo. Pero hasta trae pocos. Bueno, chicas, mañana se las muestro para que la vean. Mañana que haya luz más. Y por el momento me despido de ustedes. Deseándoles que tengan una linda noche. Y las veo mañana en un próximo video. Hasta mañana. Que descansen. Gracias. Bye. ¿No saben qué falta? Falta el espejo. Es una cajonera como un espejo grande. Para guardar todos los perfumes. Para guardar este... Sí, más que nada. Lo que tú quieras guardar. Perfumes. Cosas personales. Pero esa todavía no me la traen. A ver si me la traen para la otra vez que vengan. Le voy a decir igual a su... Bueno, yo no le dije. Le dijo mi mamá. Es un novio de mi hermana. Entonces, cuando me la traigan. Ya les enseño completo todo. Pues ahora sí me despido. Hasta mañana. Bye.